El día 9 de mayo del año 57 La fecha de nacimiento de un hombre que fue valiente Todos le decían el Goyo, era González mi fuente Ejido Francisco Villa, el municipio de Aldama Hoy me toca a mí cantarle, que su familia lo aclama No pueden así mirar, esa gran pérdida humana Haya día que amanece, sale el sol luego se mete ¿Cómo poder olvidar cuando lo alcanzó la muerte? Era el 15 de septiembre, corría el año 2007 Homenaje en su cumpleaños, el primero que no está Seguro todos los años, así lo recordará Sobre todo el más pequeño Pregunta por su papá Se llama Néstor Daniel, que verá su adoración Amaba a todos sus hijos, el mayor hasta el menor Junto a su esposa querida, a todos les brindó amor Como olvidar sus canciones y esa forma de cantarlas También compuso corridos para algunos camaradas Por ahí en alguna parte, antes de cantar sus tonadas Adiós amigo el comanche, como decían sus amigos La cantina, el boyos bar, donde eran bien atendidos Sus padres y sus hermanos Lo recuerdan con cariño Con cariño Con cariño La cantina, el boyos bar, donde eran bien atendidos